Mira medio que va a llegar una visita Yo no te digo que en él Yo no te digo Y no me digo Que es una sorpresa Medio así medio Yo si también hay para mí Por una sorpresa De que te lo hicimos Por medio Por medio Por medio de la mitad Por medio de la mitad Me lo hicimos Mano Yo sé que está viejo Pero se lo voy a regalar Para que haga música Solo que le vamos a conseguir Allí el cable Porque es un cable especial El que lleva ese Para cargar Dios le come bendiciones Gracias Lai 89 Gracias Omar Reyes Y para que chiquito Oiga conmigo Yo no tengo como pagar A Nia Catalina A Nia Yennefer A Nia Monei A Nia Reilita A Don Gato A Don Nima A todos los que andan Con dos Nima Que te dio Van a recibir Muchas bendiciones Mira Aquí tengo Este Van a recibir Muchas bendiciones Porque yo ya no esperaba Esto Yo ya tengo Para oír La Divina Misericordia Dos Nima Perdón Y esto Se carga Vamos a conseguir El cable Ojalá lo encontremos Ahí Si Es de cargar Y es de batería Solo cargar Ah Se lo cargar Si Y este Le doy ese Porque ese es de perilla Usted le puede bajar Y subir volumen Con la mano Así No es la tecla Que cuesta Por eso es que le doy ese No porque le iba a traer otro Más nuevo Pero el otro Le va a costar más Porque es Ese es más fácil Porque es de perilla Lo puede subir Y bajar volumen Bien fácil Con este rojo Si Ese que está así De mover así Es el volumen Ese Y el switch Ahí lo lleva El switch El switch Yo creo que ya lo dio Va Si Yo ya tengo Para oír La Divina Misericordia Ahí está el switch El switch Ode Y una usb Creo que le quedaba Una memoria Bueno, bueno Gracias Gracias, gracias Excelente Ahora Juan Ramón Solo bailando Vas a pasar Dice Bueno Alfredo De parte de Alfredo Saludos a todos Acá Los deducos Amigazo Amigazo Alfredo Bendiciones Mi hermano Que usted bendiga Muchísimas bendiciones Alfredo Gracias Gracias Por darle Su Radito Bueno Bueno Ahí estamos Ya vamos Caminando Vamos a Hacer Una obra Más Acá Antes De salir Ok Vamos Vamos Hacer la oración Para Llegarlos ¿Quién lo va a llevar? El hermano Va Llegarlos O va El hermano Acá El hermano José Amíntelo Sigo Sigo Está por aquí Hacer la silla Bueno Pues hermanos Y amigos Pues Antes Que nada Darle Gracias A Dios Amén Por este privilegio Que me toques Para aquí Pues También Pues La bendición De Dimas Hermano Dimas Amiga Catalina Martínez Su linda Hija Jennifer Nuestra Amiga Money Money San María Marín Don Jesús Rodríguez Nuestra Amiga También Reina Soler Diga 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 Nuestra Muy linda Amiga Diga 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 Y Tantas Más Que Sinceramente Incantables Ángeles De Bendición Que Diga Para Este Carnal Y María 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 Aquí Pues Dando La Gloria Diga Diga Dios Multiplique Ya Vamos a ver que A ti Eso Vamos a orar Amantísimo Padre Salud O Te Damos Padre Bendito Por Este Padre Bendito Por Estas Amigas Bendito Cada Una De Tu Familia En Trabajos En Hogares bendita es cada uno de sus familias aquí representado también bendita es nuestro amigo Juan Ramón bendita es su familia, su salud bendita es nuestro amigo Ramón y nuestro amigo Paulito bendita es tu trabajo, tu vida vamos aquí con otra obra de parte del gato el gato en este momento va a ser una buena obra vamos a hacer entrega a Juan Ramón de 10 dólares para que lo utilicen en lo que él pues lo necesita muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias gato Dios lo paga y Dios me da bendiciones Dios va a recibir muchas bendiciones usted y la niña reinita oiga yo no esperaba esto mire muchas bendiciones a quienes me han ayudado este día sábado yo como les digo este pistillo yo lo ocupo para mi esposa personal por ejemplo no es que ustedes lo sepan para darle para los alimentos a la hermana Antonia que ella me ha dado los alimentos le regaló un sugo no es que regalarlos se le doy un billetillo este para que ella me esté dando los santos alimentos 15 días yo no sé no solo una galleta si tengo me como por no ir gateando al servicio ya de noche una galleta me como y esa es mi cena me dicen algunos y vos por qué aguantamos este eso que solo galletas de comer si le digo yo ya 10 años de estar así pero Dios me sostiene y la vida es santísima y mi angelito que él me da fuerza y fortaleza hay veces que me deprimo por estar yo solo pero no estoy solo ya está nuestro padre de Lestia y nuestra madre santísima perdón y chiquito mi angelito y mi tía Loli que Dios le derrama muchas bendiciones a ella a mi tía Emilia a su hijo Alexander a Manuel a Chico a toda mi familia amén y a Tiroloco que Tiroloco venga un día de estos a verme porque él es mi hermano mayor el Tiroloco le mando muchas saludes hermano Beto Dagoberto Tiroloco cuidate gracias señor Alberto que Dios le multiplique dice Catalina Martínez gracias señor Alberto dice Cate usted sabe de que del vivir es compartir amén amén así es bueno señores vamos a irnos retirando vamos a pasar por el jardín acá aprovecho vamos a traer las cosas aquí pueden ver todo esto da una frescura exquisita en este lugar aquí es fresco aquí es bien fresco estar venir a disfrutar de un platito acá de comida un antojito en la tarde un cafecito con pan en las tardes bueno aquí es sabroso sabroso el clima pero es por esto porque hay bastante árbol este palito da mucha frescura miren palito en mango muchas gracias muchas gracias señor gracias Dios los bendiga gracias por todo bueno gracias gracias bueno no dejan nada bueno vamos bien no dejamos nada los platos un provecho un provecho rubida cherry saludos saludos rubida cherry gracias 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 bueno vamos a ver el cable si tengamelo acá eso es lo que le vamos a poner esto también conectémosle este cable ahí con cuidado voy a buscar un cable voy a buscar un cable el radio para ver si tiene un cable tendrá el cable el radio el radio el radio para el radio solo el cable que necesita solo el cable son la extensión para adaptarse al radio pero el radio cuál es el radio ya lo vamos a cargar vaya denle la la mocinita las personas necesitan el cargador ese cargador si es B3 tiene cargador bueno ya le van al cargador de una hola deje para oír la divina misericordia ya me regaló don Dima un 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 el cargador para recibir muchas bendiciones don Dima la noia Catalina la noia Jennifer la noia manae y y quienes me me han este dado la noia nia maria marín quienes me me han mandado biolicion yo no tengo como pagarles pero dios pr muchas bendiciones dios dios yo no me queda con nada el sabe la necesidad mía y de dios valer s bendiciones a las misiones de Lima, a la niña Catalina, a la niña Monemonia, a la niña María Marín, a la niña Jennifer, a todos los, a don Jesús Rodríguez, a todos los que están en este, en este, en esto de colaborar con los más necesitados. Yo no tengo como pagarle como ellos, pero yo, él no te queda con nada, dice, tu palabra aclama a mí y yo te responderemos. Mi mensaje favorito de la santa BB es... y activa el cargador el cargador vamos algo para que pueda meter no tiene buenas Bueno, estamos, estamos una vez más en el canal. Bueno. Mira eso, un más grande. Es para que le quepa ahí la... No, no, solo es para el celular. A este cabe también. Yo creo que solo es para el celular. Ah, para este. Ah, para que va de guindante, no está la llave. Ah, para el celular. ¿Y dónde está el dinero? ¿Dónde está mi dinero? ¿Y don Juan? Perdón. Eje negro está bueno Eje negro Esto de todo modo Esto ya lo va a tener No lo va a sacar Como dice ahí No lo dice Amor nomás para su Y don Juan Por ahí está Que Dios me los bendiga Bueno ahí está El regalo que me ha dado Dagoberto Dagoberto Ortiz Que salga más cara Ahí lo anda Ahí lo vamos a meter Ya lo vamos a ir Lo va a dejarlo Esto lo va a andar Y el cargador Puede andar el DUI También a este lado Ah el cargador Los pablitos Y el cargador No ahí van en la caja Ahí va En la caja va todo Cargador En la caja va En la caja del teléfono Ahí va En la caja del teléfono Ahí va todo Ahí lo tengo que andar Siempre Ahí vino el agua Pero esto ya no lo pongo En ningún lado Porque se que es en la caja Ahí me voy Y ahí lo deje que abajo Se nos vino el agua encima Sí, se nos vino el agua Antes de tiempo Bendiciones, bendiciones A cada uno de ustedes No les vaya a dejar el bus No se vayan a mojar Dije María Marín Hola Dagoberto Con mucho gusto Que disfrute Del resto de la tarde Dije María Marín Saludos María Marín ¿Cómo estamos amigas? Saludos, bendiciones Mi amor Solo para su celular Ahí está Ya lo lleva ahí Va a poder meter su cargador Sus llaves Hoy sí se nos vino fuerte Sí Aquí caen Aquí caen Aquí no se ponen Aquí no se ponen Aquí caen Aquí caen Ajá Theater Y aquí la senhor Y aquí la senhor Dijeron un par De cincuenta la ni humana que Dios me la bendiga donde se encuentre dice preciosa dice bueno todos podemos saludar a la ni humana donde quiera que esté saludo 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 espero se encuentre bien espero que esté bien de salud verdad y que todo todo les esté saliendo bien la ni humana amén dice maría cuanta lluvia espero y se calme para que no se mojen dice cat y qué bonito se escucha la lluvia dice en méxico chingón si fíjense que en otros lados quizás no está lloviendo pero acá acaban de pasar unos calores horribles bien ha combinado a bien chivo ha combinado y no se preocupe porque no hay hijo para yo tengo hijo que cargar ahorita ya todos ya están mayores reparidos ya el señor derrame bendiciones a juan roberto y rey y reinita gracias por ese lindo corazón dice maría marín gracias 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 bendiciones de raro se vino la lluvia de un solo dice jennifer de un solo dice jennifer ahí van las mototaxis esto lo acá se ven en los pueblos va en los porque en san salvador ya no hay ya no hay ya la quitaron si allá no hay ni con permiso perdón no hay ni más pero en guatemala hay si ahí sí hay si ahí sí mi hijo de abuela estaba en los pueblos y usted va a la llavaría de la alcantía ajá es cierto donde está la gasolinera entran por ahí va sí es cierto esas colonias grandes saludos saludos dice dime a comprarle un juguetito al señor dice jennifer como que hija la guitarrita y cuesta la guitarra lo menos y te gusta te gusta la guitarra te gustaría tocar guitarrita ya hay que pasear ahí vaya la guitarra le vamos a comprar está bien hija que elija el señor dice o algo otra cosita que te guste está bonita la guitarra o una pelota o una no la guitarrita no te loco que yo no quiero que se esté levantando cada rato a darle patada ah pues sí pues sí para darle rebaja ajá sí ¿cuánto menos mi amor? un cubo de esos un cubo de esos una de las siete un cubo de esos para este marcar elegí tú la guitarra o un cubo de esos ese es para armar ajá le das vueltas le das vueltas le das vueltas ya vamos a ver señor porque vamos a ver la guitarra y que vea el robo ajá que querés la guitarrita o el cubo el cubo es una cosa de que tú vas a armar lo vas a desarmar y después lo vas a tener que armar así como está ah sí 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 es rompecabezas ya lo que hacían los pedazos de los cubos pegados ah ya están armados a cantar una canción ahorita anticipadamente ah bueno 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 está bien la roja o la naranja vaya vaya las dos la entretienen también el cubo la entretiene vamos a cantar una canción para la vida de María María la Blanca Paloma María la Blanca Paloma que ha venido a América que ha venido a América que ha venido a América la paz para los niños humildes de Patrima para los niños humildes de Patrima para los niños humildes de Patrima la vieron llorando la vieron llorando la vieron llorando por nuestra maldad la vieron llorando la vieron llorando la vieron llorando por nuestra maldad Amén. Amén. Don Dima, dije que le compre eso también, dice tu hija. ¿Cuánto vale el jugo? Está bueno hija, está bueno hija. El jugo también lo vamos a comprar papá. ¿Eso lo entretiene? Sí. Aquí está, aquí está. Es Juan Alberto. Mi reinita, gracias por que sea. Ah, la niña Jennifer va. Vale, aquí le damos el tubo con todo y el gancho. Yo lo pagué a la niña Jennifer, que Dios la bendiga. Que ella tengo para hacer este sentido y no la exprimimos. Llevarlo entonces. Echamos todo aquí un solo. Un solo lo hagamos. Bueno, vamos a esperar a que pase el agua. Ya está más suave. Sí, pero así moja todavía. Sí. Pero ya está calmando. Sí. Bueno, ahí estamos. El gato como que fue músico, dice. Sí, es familiar de Marito Rivera. Saludos a Marito Rivera, si lo está viendo. Aquí está su primo. Primo hermano. Primo hermano. Primo hermano. Por nada, Juan Ramón, gracias a las que han aportado por toda la linda tarde que usted ha tenido. Marito Rivera, ya tiene teléfono y una linda velada con sus amigos. Tremenda bendición, dice. Amén. Mira cómo mucha humo lo apagó que está ahí. Dios nos pague bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que han aportado este día acá, verdad. Catalina, la niña Jennifer. Catalina Martínez que nos mandó acá. Jennifer, Ronald, María Marín. María Marín. María Marín. Que Dios van a recibir muchas bendiciones. Porque yo, como les digo, yo no esperaba esta sorpresa. Pero mi tía me dijo. Mira, me dijo. Está listo que va a llegar una persona, me dijo. Van a llegar una persona, pero yo no te digo quiénes son, me dijo. Puedo estar pendiente ahí, me dijo. Y cuando los voy viendo, eran ellos. Don Juan se llama él. Don Juan. Bueno, bueno. Ahí estamos entonces. Cumpliendo una vez más. Una misión. Vamos a tratar de esperar la mototaxi. Vamos a esperar el avión. Porque tengo que ir a conectarle.